Profesor, aquí tienes, gracias, ¿a dónde crees que vas? Ven aquí, ¿dónde está tu ropa? Mis amigos se la quedaron, ¿por qué? Quieren hacerme una broma, ¿qué clase de broma? Fue gracioso. Sería más gracioso si se lo hicieran a otro, pero no deja de ser gracioso. Pues no suena nada gracioso. Como es profesor, es muy normal que estas cosas no le causen nada de gracia. Tengo frío, ¿puedo irme ya? Bekir, es difícil tener una beca aquí. Dime si hay algo mal. No necesita decirlo. Nunca nos hemos callado y no lo haremos jamás. Cuando es necesario, nosotros hablamos sin miedo. Los chicos me hicieron una broma, nos divertimos y es todo. Con el debido respeto, es mejor que los profesores no se metan. Nos llevamos bien con todos. Está bien. Ese accidente que le ocurrió a tu amiga, ¿piensas igual que el padre de Aishé? Señor, Zedad está obsesionado. Mi propio hermano entró en la escuela y lo revisó todo. Ese accidente no tiene nada que ver con la escuela. Señor, ¿puedo cambiarme? Por favor. Gracias. En la foto compartida por los alumnos del colegio Garchek, quien sufrió un trágico accidente hace poco, les sigue acusando en los comentarios a partir de perfiles anónimos. ¡Maldita sea! Esto no se ha terminado aún. Señor Suleiman, siento molestarlo a estas horas, pero quería que le avisara inmediatamente si había alguna novedad. Ahora le envío el enlace de un sitio de noticias a su correo. Fikret, ¿acaso esto hizo el bufón del vecindario, el hermano del becario? No lo creo, señor. Le dimos todo lo que quería. Hiciste lo que nos pidió, ¿cierto? Es porque hiciste negocios con tu pequeño cerebro. Te dije que le advirtieras. Hiciste todo lo que quiso como su marioneta. Y ahora tienes un problema. Por desgracia, tengo la responsabilidad de todo. Pero intenté proteger el nombre de la escuela y de los alumnos. Como no entiende de manera amable, esta vez se lo diremos a la mala. No funciona. No puedo hacer que se muevan. Ni siquiera la siento. No puedo enviarte mensaje, lo siento. Estoy lidiando con una crisis. Otra vez, Melissa. ¿Qué significó para ti? No contestas. ¿Por qué huyes como siempre? Bien, tengo mi respuesta. No necesitamos hablar más. Dime algo, por favor. Dime que me he equivocado. Di algo. Dime que no me vaya. Dime que no me vaya. Está enamorado de mí. Lo sabía. Haki. Maté. ¿Cómo estás, Hazal? ¿Cómo estás, Hazal? Estoy bien. ¿Y tú? Ya lo sabes. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Ya verás. ¿Y por qué tanto misterio? Yo estaré en la cafetería. Sí, ¿qué pasa? Te escucho. Te ayudé y te rescaté de donde estabas encerrada. ¿Y qué? Te regresé el teléfono. No dejé que las imágenes salieran a la luz. Bravo. Gracias, señor. Si terminaste, ¿puedo irme? No he hecho esto para que me des las gracias. ¿Y entonces qué? Me pregunto, ¿por qué lo hiciste? ¿Sientes remordimiento? Tal vez estoy enamorado. ¿Crees en el amor a primer vista? ¿Acaso estás bromeando? No. Entonces, ¿qué dices? ¿Podemos intentarlo? Eso es imposible. Aléjate de mí. ¿Por qué no? Porque soy peligroso. Somos peligrosos. Aléjate de nosotros o te quemarás, chica héroe. ¿Me estás amenazando? Así es. Te lo advierto. No vuelvas a decir una palabra sobre la máscara. No te metas con nosotros. ¿Qué máscara? A esto me refiero. Yo no hice eso. Ni eres lo suficientemente valiente para defender lo que hiciste. No te preocupes. No te tengo miedo. Si hubiera escrito, lo habría hecho desde mi propia cuenta, no desde una cuenta falsa. Selin Bender, profesor de literatura turca. Lo estoy esperando, señor. Quería que hablara con usted. ¿Por qué no me dices todo, Ekim? No sabía que debía decir algo. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. De acuerdo. Tú tampoco hablarás. ¿Bien? Si hay intimidación de por medio... Señor, lo ha entendido todo mal. Con su permiso, puedo salir. Ekim, siéntate. No soy estúpido. Sé lo del accidente. Obviamente, como el padre de Aiche, crees que alguien de la escuela causó el accidente. ¿Y es por eso que los tratan así? Puedes confiar en mí, Ekim. No tienes que enfrentarte a todo esto tú sola. Profesor, llegaré tarde a clase. Ekim, siéntate. Harás algo. Escribe. Si no hablas, escríbelo. Eres muy buena escribiendo. El tema de la composición es el valor. Profesor, ¿no me entiende? Si hay algo que esté mal... No pasa nada. Y quieres arreglarlo, primero tienes que ser valiente. Los débiles tienen miedo. Tienes razón, señor. ¡Suscríbete al canal! Eso está muy bien ¿A quién se le ocurrió? Ahora, ¿puedo irme mientras haya un profesor en el aula, no? Hay dos de mí después de todo ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué hay tanto misterio? Ahora, por ejemplo, si le escupo en la cara a este, pensará que está lloviendo Es feliz con las pequeñas cosas, pobre chico ¿Qué sucede? ¿Te gusta? Moza, no voy a mentirte, me gusta mucho, muchas gracias Es un idiota La otra perdedora también está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Gracias a ti, mi querida amiga Hoy empezamos bien otra vez ¿Lo ves? Bekir, quédate aquí, que no te molesten Yo me iré a otro sitio Discúlpenme Buenos días, jóvenes ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué te pasa? Chicas, hago sorpresas como esta de vez en cuando Sujeta esto ¿Has pensado en lo que vamos a hacer? Ven aquí Ustedes, apártense Pregunto por Kim Esperamos Perdona, ¿por qué? ¿Para que pudiera seguir haciendo lo que ha estado haciendo? Hablé con Kim ¿Y? Ella no lo escribió ¡Ah! ¡Oh, no! Culpé a esa chica por nada Debería disculparme con ella Mi amor Eres un ingenuo Si dice que no escribió, es que no lo hizo Y ahora tenemos que separarnos un poco Últimamente llamamos mucho la atención Melisa Discúlpate con ellos ¿Quieres que vaya y me disculpe con ellos uno por uno? Quizá podríamos ser amigos todos Eso estaría bien La atención no ayuda a nadie Está bien, cariño Lo que tú quieras Tengo planeada una gran velada Nuestros nuevos amigos pueden venir La pasaremos bien juntos Chicas Nos vamos a divertir esta noche ¿Qué planes tiene? Ya veremos después Oslem, cuelga esto en todas las carteleras ¿Bien? Asegúrate de reenviar esto a todos tus amigos Es muy importante que todos participen Te hará mucho bien Hazlo, ¿sí? Quiero verlos a todos allí, ¿de acuerdo? Señorita Baar ¿Estás libre? Sí, dime ¿De qué se trata? Ah, es de comunicación Veo que te interesan mucho estos temas Pero dime si en realidad puedes comunicarte con los alumnos Vuelves a decir tus clásicas palabras Di claramente lo que quieres decir Así te entenderé mejor ¿Y esto? Digamos que el grito silencioso de un alumno Lo escribió a Kim Tiene problemas Y están relacionados con la escuela Algo pasó el día del incendio Pero no me lo dicen Obviamente a ti tampoco te lo dijeron ¿Viste a Bekir? Salió al jardín con la bandera de la escuela Estaba sin ropa ¿Soy el único que ve esto? ¿No lo entiendes, señorita Baar? Los niños son intimidados en esta escuela O algo está pasando Espera un momento ¿De qué me estás acusando? Ya te lo dije Mire, señor Selim También soy consciente De que hay algunos niños problemáticos en la escuela Pero intento ayudar de forma constructiva Para evitar perderlos Por favor, no interfiera en mis asuntos ¿Ok? Si ha terminado Tengo una reunión con el señor director Señorita Baar Por desgracia También tengo un hábito muy malo Meto las narices en todo Sobre todo cuando se trata de mis alumnos ¿Por qué no se trata de mis alumnos? Te voy a hundir Hola, querida ¿Cómo estás? ¿Estás enfadada conmigo? ¿Te ha pasado algo, Melissa? Me encanta que te burles de mí Hagamos las paces ¿Las paces? ¿Después de lo que hiciste ayer? Bien, lo sé Me excedí un poco Pero luego lo pensé Y me arrepentí, Ekim Tengo una debilidad A veces pierdo el control ¿Cuál es tu punto débil? Los celos Pero un poco Ya entendí que Kanat no estaba interesado en ti Así que no hay ningún problema Además, te envié tu teléfono En manos de Kanat acabaría contigo Empecemos de nuevo Y seamos buenas amigas Esta noche tengo una fiesta en casa Deberías venir No quiero Ekim Me rompes el corazón No puedes rechazar la mano que te tendí ¿No eres humanitaria? Bekir Ven aquí Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Ven y siéntate Vendrás a mi casa por la noche Hay una fiesta No quiero objeciones Tu tarea es persuadir a Ekim Ya basta de peleas Pasémoslo bien ¿Tenemos un trato? Te daré la ubicación Los espero a las ocho Nos vemos ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no paras, Ekim? ¿Por qué no disfrutas de estos momentos? ¿Puedes decírmelo? Entiendo tu disgusto Pero yo no escribí ese mensaje ¿De verdad? Dios mío Estoy muy aliviado Este es el verdadero problema ¿Vamos a la fiesta en casa de Melissa? No sé después de lo que hizo ayer Ekim, olvídalo ¿No oyes lo que dice? Dice que es un nuevo comienzo Están tratando de ser amigos, chica Mira, ahora nos han acogido ¿Entiendes? Entonces... ¿Quién escribió ese mensaje? No lo sé Pero lo averiguaré Seguramente alguien dirá algo En esa fiesta Pero primero Tengo que visitar a alguien Bien Haz lo que quieras No nos metas en problemas otra vez ¿Lo has entendido? No vuelvas a estropearlo Mira eso Fiesta en la piscina en casa de Melissa Está obsesionada conmigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.